La noche de este domingo, 25 de noviembre, se llevó a cabo la semifinal de La Voz México, emisión en la que cada Cobote Villa elegirá sus participantes más destacados para avanzar a la última fase de la competencia. Pero una de las que concursantes que más estaba en la mira era Colette, ex integrante de la academia que pasó de un equipo a otro. Primero estuvo con Carlos Rivera, luego en las batallas se la robó el equipo de Anita y así se coló a la semifinal, sin embargo, esta fue su última jugada, ya que lamentablemente su sueño se volvió a truncar. Así cantó Colette en la semifinal en redes sociales estallaron al saber que Colette quedó eliminada y pasó a la concursante trans.